En el año 2014 se debutó y se incursionó en el tema del duelo de las baterías que fueron muy aplaudidos en las noches de show en el anfitrierto Mario del Tránsito Coco Marola. Revivimos ese momento que ojalá se repita también en el 2015. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.